Libro de Esdras, Capítulo 10 Mientras oraba a Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jeiel de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, «Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley». «Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra». Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y Elios juraron. «Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Juanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén, que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de tres días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el Dal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los veinte días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, Vosotros habéis pecado, por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los del pueblo de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz, Así se haga conforme tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de Elias, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tigba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Zabetay les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras, y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos, por sus nombres, se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron aliados éstos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Anani y Zebadías. De los hijos de Arín, Masías, Elías, Semaías, Geiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenay, Masías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, este es Kelita, Petahías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Gesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías, Benahía. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Geiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenay, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Aziza. De los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Zabay y Atlay. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adahías, Hasub, Seal y Ramot. De los hijos de Paatmoab, Adna, Kelal, Benahía, Masías, Matanías, Besalel, Binuí y Manasés. De los hijos de Arín, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Asum, Matenay, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremay, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benahía, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Elíasib, Matanías, Matenay, Jaasai, Bani, Binuí, Simei, Selemías, Natán, Adai, Mac-Nedebai, Sasay, Saray, Azareel, Seremías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jeiel, Matatías, Zabad, Sebina, Jadau, Joel y Benahía. Todos éstos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de Helios.